Hola, muy buenos días y bienvenidos a otra sesión de Explorer Classroom en español. Mi nombre es Viviana Castilla de National Geographic y me da mucho gusto verlos a todos por aquí y haber regresado después de varias semanas de no haber tenido una sesión de Explorer Classroom, estamos muy contentos de estar de regreso. En representación de National Geographic Education, les agradecemos su presencia y les damos la más grande bienvenida a otra sesión de Explorer Classroom en español. National Geographic crea en el poder de la exploración y la posibilidad de cambiar al mundo. Creemos en la inclusión y en el respeto a todas las personas. El corazón de la comunidad de National Geographic es, por supuesto, nuestros exploradores. Exploradores que son científicos a la vanguardia, investigadores maravillosos y grandes narradores de historias o storytellers. Los eventos de Explorer Classroom en español nos permiten conectar a estudiantes de distintas partes del mundo con nuestros exploradores de National Geographic para aprender mediante sesiones breves sobre su trabajo y tener la oportunidad de interactuar con ellos haciéndoles preguntas directamente. El día de hoy tenemos el privilegio y el súper gusto de tener a Leonardo Lana, a Leo Lana. Hola, Leo. Hola. Hola. Ahora, antes de que pasemos con Leo, les voy a platicar un poquito sobre Leo porque estamos muy emocionados ya por ver su presentación. Leonardo es explorador, biólogo y artista que trabaja para mostrar lo maravilloso que es el mundo, a veces ignorado, de los insectos. Vamos a platicar con él para conocer más sobre los insectos y en particular sobre un insecto maravilloso que son las mantis religiosas. Antes de que Leo nos empiece con su plática, quisiera solo saludar a quienes nos acompañan aquí en pantalla. Tenemos aquí, ya los puse a todos en pantalla, tenemos aquí a Luciano que nos visita, se conecta desde el Ecuador, desde Quito. Desde Ecuador. Muy bien, gracias, Luciano. El profesor Trinidad, que se conecta desde Ciudad Neza en el Estado de México, en México, en representación de sus alumnos de la Escuela Secundaria Técnica 19, se conecta aquí con nosotros. Tenemos al chico, José María, quien nos está viendo desde San Miguel de Allende, en Guanajuato, México. Hola. Hola, José María. También tenemos al profesor César Ruiz, que se conecta desde Tapachula, Chiapas, en representación de sus alumnos de la Secundaria Narciso Basols. Hola, muchas gracias. Hola, César. Perdón, perdón. No, no, está bien, está bien, perdón. Y tenemos a Luisa, quien se conecta desde Montreal, Canadá, con sus hijos Gabriel y Alan, pero saludamos también a su hijo Gael, que está por ahí, en el colegio. Hola. Y pues bueno, muchísimas gracias por estar aquí todos. Muchos saludos a todos los que nos están viendo en vivo. Vamos a empezar ahora ya con la maravillosa presentación de Leo. Leo, estamos muy emocionados por escucharte. Bienvenido y son todos tuyos, Leo. Muchas gracias. Buenas tardes o buenos días desde donde están hablando. Yo soy Leo Lana y como me ha presentado bien Viviana, soy vivo y artista desde Brasil. Estoy ahora en Río de Janeiro, en la zona rural. Con esto de la pandemia me moví a la casa de mis padres y aquí tuve la oportunidad de presentarles a México, Ecuador, donde está Luciano y Canadá y otras partes del mundo. Lo maravilloso que son las zonas que están en las florestas tropicales. Yo acá estoy en el jardín de la casa, pero estoy dentro de una zona que es la selva atlántica. La selva atlántica es una selva tropical que no es la Amazonía, pero es una selva que está en la costa de Brasil también. Y les voy a practicar un poco de qué es mi trabajo en busca de las mantis religiosas. Para aquellos que no se recuerdan, las mantis son estos insectos con las patitas así que usan para cazar, los ojos bien grandes que te miran bien fuerte, pero sí inofensivas y lindísimas. Y trabajo en un proyecto junto a otro biólogo, Juan. Hola, Juan, que estaba asistiendo y Lucas, un diseñador gráfico, que es el proyecto Mantis, donde compartimos el maravilloso mundo de las mantis religiosas. Pero, a ver, ¿cómo encontramos estas mantis religiosas? La primera cosa que tengo que platicarte es que normalmente salimos por la noche en la selva tropical, pero no podría ser esta sesión en la noche, así que les voy solo a enseñar un poco. Antes de salir por la noche, nosotros arreglamos una trampa, que es una trampa no letal, no mata ningún insecto, que es la trampa de luz que está acá. Y ahora está vacía, no hay ningún insecto, pero por la noche esta luz muy fuerte va a traer insectos nocturnos que están volando. Los insectos volan, practicando con la luz de la luna, pero se confunden con esta luz y vuelan hasta este pañuelo blanco. Y aquí se quedan, nosotros podemos ver la diversidad que hay, polillas, saltamontes, todo tipo, incluso las mantis. Pero las mantis religiosas, solo los machos adultos volan. Entonces, esta trampa es solo para los machos adultos. Y nosotros también queremos conocer cuáles son las especies, cuál es la diversidad de hembras también y jovencitos que no volan. Y entonces, nosotros encontramos una técnica que se usaba en los años 60 y 90, que es la caja de la hembra. Acá adentro hay una hembra adulta de una mantis religiosa. Las mantis no suelen volar cuando son adultas las hembras. Así que ponemos ella acá, y la manera que busca y trae a los machos es que va a lanzar al ambiente un olor, el olor de la especie. Y el macho que viene volando va a seguir este olor hasta encontrar la hembra. Y acá hay una hembra. Y esto funciona, hace un par de meses un macho llegó acá de esta hembra. Pero no voy a sacarla de acá ahora, les voy a enseñar una otra que es igualcita a esta que estamos creando, que está acá en el jardín. Mira acá. A ver si conseguen ver. Acá hay una mantis, pero es muy camuflada. En verdad, es que las mantis son indofensivas porque no tienen veneno, y por eso son muy camufladas. Voy a tocarla ahora para ver en esta hoja seca. Es un insecto. Mira, como ahora está caminando. Opa, mira qué ha hecho. Acá en mi mano parece que está muerta, pero en verdad está solo se haciendo de muerta. ¿Ven? Ahora ya está viva de nuevo. Eso es una estrategia de las mantis, de hacerse de muerta cuando son encontradas, para que los predadores de ellos, aves, ranas, piensen que están muertas, así no van a comer. O piensen que solo es una hoja seca, pero esto se ve que no es una hoja seca, y sí un insecto, una mantis. Y se ve acá las patitas que son tradicionales de la mantis. Esta es una mantis de hoja seca lindísima. Todas las mantis son camufladas. Hay unas que se parecen a hojas secas como esta, otras que se parecen a hojas verdes, algunas que se parecen a ramitas. Hay muchas especies. Y acá en América del Sur, especialmente en Brasil, la diversidad es enorme. Hay más de 200 especies por acá, más de 400 en América del Sur, y mucho a descubrir. Esto es mi trabajo, es descubrir el segredo de estas especies. ¿Y cómo salimos a buscar estas especies? Lo que hacemos para encontrar estas mantis que no llegan a la trampa de luz, es preparar para la selva y caminar. Yo salgo con una linterna bien fuerte, acá se ve, y una cámara de fotografía para registrar estas mantis en su hogar natural. Y así vamos caminando. También tengo que caminar con ropas de protección. Entonces se ve que estoy usando una bota. La bota es para protegerse, por ejemplo, de serpientes, que son lindísimas, pero hay que tener cuidado, arañas y otros animales, los pies. Y así caminamos por la selva, aquí en mi jardín, buscando, por ejemplo, bajo a las hojas verdes, arriba de las hojas. Vamos buscando en todo lado, porque cada especie de mantis habita, vive en un lado diferente. Hay especies como esta de hoja seca que vive de pendurada, otras en las hojas verdes, y hasta hay especies que viven acá en las cáscaras de árbol, son muy camufladas también. Siempre camufladas, porque es la manera que hacen para cazar y para defenderse de los predadores. Acá es una palmera lindísima que tenemos justo ahora, y llegaron unas guacamayas haciendo un sonido fenomenal. Y acá también se ve una mariposa que llegó también, y se ve con sus alas, es una mariposa que vive acá en esta palmera. Y acá, así, vamos buscando por los bosques, aquí en el jardín de la casa de mis padres. Como está bien cerca de la selva, llegan muchos animales. Ya he visto ramadillos, zorrillos, serpientes, reptiles, anfibios, muchos animales, incluso muchísimos insectos. El mundo de los insectos es el más diverso, el más bonito. Hay insectos en toda parte. También buscamos por el suelo, en los bosques tropicales, porque hay mantis, hay mantis religiosas adaptadas a estas regiones. Y ahora les voy a enseñar una mantis otra que está viviendo acá. Esta no es una que estoy creando. Nosotros en mi proyecto, Proyecto Mantis, creamos vivas todas las mantis religiosas que tenemos que sacar de la naturaleza para estudio. Pero esta nunca he sacado, está viviendo ahí naturalmente. Hace cinco meses que le estoy acompañando su modo de vivir aquí. Y se va a ver que bien, bien camuflada. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Opa, acá está. ¿Ven? Que se mueve un poquito. Es una mantis unicornio. Está bien camuflada. Acá vive desde chiquita. Las mantis nacen bien chicas, como bien, voy a decir, bien chiquitas. Es como esta mantis tenía este tamaño cuando la encontré. Y ahora ya tiene este tamaño. Yo tengo una otra mantis unicornio acá que estamos creando. Es un animal fantástico. Y esta les voy a enseñar, no en su hogar natural, pero en su casita que hacemos para crearla en Proyecto Mantis. ¿De acuerdo dónde está? Esta que estaba acá. ¿Dónde está ahora? Está acá. Les voy a enseñar una otra especie más de cerca. Solo un rato. Acá está. Esta es una jovencita de la mantis unicornio. Se ve que tiene como unos cornos acá. Por eso llamamos de mantis unicornio. Así como la mantis hoja seca no es venenosa, es una ofensiva. Yo puedo la poner en mi mano. Son tranquilos. Son muy curiosos. Miren a todo lado. Estos ojos grandes son importantes porque las mantis son cazadoras. Van a cazar otros insectos menores para comer. Entonces usan estas patitas que son como garras para capturar, agarrar su presa y las comer. Pero también siempre camufladas para que las aves y otros animales no les coman. Acá está muy curiosa con la cámara. Espero que estén viendo bien porque es una mantis lindísima. Esta también llegó a mí bien chiquita. Y van a creciendo, cambiando de piel. Van a ser como seis o siete veces cambiar de piel hasta que se lleguen a adultos como la hoja seca, que ya tiene alas. Y esta también es una hembra jovencita, no tiene alas. Pero cuando llegue a adulta va a tener alas, pero no vuela. Solo los machos vuelan. Y ahora les voy a abrir para preguntas y respuestas. Espero que tengan gustado. Les ha gustado la recorrida por mi jardín. Y que les encante el mundo de los insectos, que es el mundo más increíble que hay en nuestro planeta, que hay que ser protegido y hay que ser muy celebrado por tener tanta diversidad. Muchas gracias. Y todos los que quieran después también pueden acceder nuestro trabajo de Proyecto Mantis en nuestras redes, en YouTube, Facebook, Instagram. Ahí estamos para que puedan conversar más. Pero les hago preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Leo. Bueno, qué hermosura, qué belleza. Esa está impresionantemente linda. Bueno, tenemos mucha actividad aquí en el chat. Hay mucha gente por aquí en el chat. Ay, qué increíble. Tenemos, quisiera saludar a algunos de ellos. Tenemos a Omar, Fátima, Gaby, Laura, Héctor, Eric, Giovanni, Juan Guillermo, Leonardo, Jonathan, Jennifer, Maylene, Ruth, Luis David, Cristóbal, Doris, Sebastián, Jessica, Brian, María José. Y bueno, muchos más. Hay mucha, mucha actividad en el chat. También está Rita del Villar, que dice, Buenos días, profesor. Soy Mateo. Ah, no. Dice, buenos días, profesor. Soy Mateo Valentín Villar Alvarado, de Primero B. El alumno también, Axel Gabriel. Entonces, están aquí también saludando a sus profesores, los chicos. Y bueno, pues vamos a pasar a las preguntas. Ay, no, qué cosa más bella. Vamos a pasar aquí a las preguntas con los que tenemos aquí en pantalla. Y ya tengo algunas preguntas del chat. ¿Les parece si empezamos con Luciano? Después pasamos con José María. ¿Sí, Luciano? ¿Ya tienes tu pregunta? Vale. Sí, qué preguntas tengo. La primera, ¿cuántos años viven las mantis? ¿Cuántos años? Qué buena pregunta. La mantis depende de la especie. ¿Has mirado las que enseñé? Una hoja seca y la otra unicornio. Entonces, la especie de hoja seca va a vivir como dos años. La unicornio como un año y medio, más o menos. Hay especies más chiquitas, bien chiquitas. Así que mismo cuando grandes son chiquitas, van a vivir un año. Entonces, hay diferentes vidas, pero normalmente entre un año y dos años. Es poco para nosotros, pero es mucho para un insecto. Sí. Sí, es mucho. Y la otra pregunta es si las hembras mantis se comen a los machos mantis. Sí, qué buena pregunta. Eso vas a ver en muchos documentarios y todo. Pero en verdad, eso se pasa con mantis de zonas frías, que no es el caso de Brasil o América del Sur. Hay especies en zonas frías que van a poner sus huevos en el invierno. Y entonces, el macho va a hacer la comida para la hembra, para que la hembra tenga fuerza para poner los huevos antes del invierno. Y los bebés van a nacer en primavera, ¿vale? Y acá en la zona tropical, como no tenemos un invierno muy fuerte, así no se pasa. Las hembras no van a comer el macho y entonces es más tranquilo. Eso no se pasa con casi ninguna especie. Se oye bastante, se ve bastante en documentarios, pero esto es muy raro. Esto normalmente no se pasa con las mantis. Ok, muchas gracias. Gracias, Leo, y gracias, Luciano, por tu pregunta. Tus preguntas muy buenas. Ahora vamos con José María y después con el profesor César y pasamos al chat. A ver, José María. Hola, soy José María. ¿Existen mantis venenosas? No, ninguna, José María. Todas las mantis se las encuentra y pones la mano. No, probablemente va a subir en tu mano, pero no pueden hacer ningún daño a nosotros. No son venenosas. A veces van a intentar defenderse, como esta que se hizo de muerta, ¿te recuerdas? Porque es una forma de defensa. Otras veces van a abrir, como abrir las alas e intentar parecer peligrosas. Pero es la forma que hacen para parecer peligrosas porque no son, no son venenosas, no existen. Es que en mi casa hay muchas. Ah, qué lindo. Entonces, todas son tranquilas. Son todas. Puedes acompañar su vida en su casa porque, como yo estoy acompañando hasta cinco meses, ya este unicornio en mi jardín. Puedes acompañar ahí también. Les dar un nombre y ver cuando van creciendo y todo más. ¿Sí? Sí, de cierto que sí. Muchas gracias. Adoptarla como mascota, ¿no? Ya, como dices, darle un ojo y ya tienes su mascota mantis. Ok. Ahora, este, vamos de regreso. Vamos otra vez, ay, perdón, ¿cómo? Con el profesor César, perdón, profesor César. ¿Tiene alguna pregunta? Sí, este, pues, he escuchado que la mantis religiosa, pues, ayuda mucho al equilibrio de un ecosistema en cuanto a las plagas, ¿no? Sí. Entonces, este, me gustaría saber si existe también entre ellos algún tipo de canibalismo que mencionan por ahí o es puro mito. Sí, en verdad, nosotros que somos investigadores lemantes todavía estamos estudiando cuáles son las especies, dónde viven, qué se alimentan, porque son muchas. La variedad de especies es grande y sí ayudan a controlar plagas porque son cazadoras. Entonces, si hay un animal como, por ejemplo, un saltamonte, que está una población muy grande, si hay mantis ahí, van a comer éstas. Y sí pueden comer otras mantis porque es como cualquier animal que, si es uno más grande y es cazador, es predador, encuentra un más pequeño, puedes alimentarse, tiene hambre. Esto se pasa con las mantis, se pasa con las ranas, se pasa con las serpientes, con los leones hasta, los jaguares. Entonces, cuando encuentran un más bebé, no van a entender que es su misma especie. Entonces, sí, pueden ser canibales, pero suelen no ser porque suelen los encontrar. No hay tantos, como son predadores, no hay muchos en el mismo sitio, en el mismo lugar. Entonces, es que viven más o menos lejos uno del otro, entonces normalmente no se encuentran. Y las bebés cuando nacen, nacen muchos, no son canibales. Una no va a comer la otra, van a caminar hasta que estén lejos una de la otra. Ok. Muchas gracias. Gracias, profesor. Ahí nos están saludando a sus alumnos. Eso, profe, hola, profe. Así es, gracias. Entonces, bueno, ahora vamos con un par de preguntas aquí del chat. Leo, aquí pregunta Pablo Herrera Figueroa, ¿cuántos insectos comen las mantis religiosas? Pero también ya van dos personas que preguntan, ¿qué comen? Entonces, si nos puedes compartir ya. También te preguntaron Dalit García Avilés, ¿cómo comen y qué comen? Sí, entonces, van a comer todo que sea un poco más chico que ellos. Entonces, normalmente suelen comer otros insectos más chicos. Entonces, depende. Si tienes una mantis que es como así bien chiquita, va a comer algo un poco más chico que eso. Y existe, hay cosas que ni vemos. Y unas mantis más grandes, porque hay mantis como el tamaño de la palma de mi mano, así van a comer cualquier cosa que pueda agarrar. Porque lo que dice, cazan con estas patitas y así agarran la presa, la comida que van a comer. Hay que ser algo vivo porque las mantis son predadores visuales, usan sus ojos. Entonces, tienen que ver el movimiento de la presa para buscarla, para cazarla. Y incluso si buscan, van a encontrar que hay unas mantis que van a comer, por ejemplo, picaflores. Porque en verdad, hay mantis que tienen el tamaño, como dije, de mi mano. Y hay picaflores que son como de dos centímetros, muy chicos. Entonces, las mantis no distinguen. Va a comer todo lo que se pasa a su frente que pueda agarrar. Esta es la manera que caza. Entonces, tiene mucha fuerza en estas patitas. Tiene una fuerza enorme. No hace daño a nosotros porque somos mucho más grandes que ellas. Pero en su mundo de insectos, es un predador como un jaguar del mundo de los insectos. Es muy fuerte. Y esto es como caza. Y durante su vida va a comer centenas de insectos. Porque va creciendo y come como las que yo tengo en casa, que creo para la investigación. Yo doy un insecto a cada dos, tres días. Entonces, si vive un año, va a comer centenas de insectos durante su vida. Ok, guau. Qué interesante eso de la fortaleza y que sea el predador del mundo de los insectos. Qué increíble. Ok. Bueno, ahora tenemos aquí, vamos de, muchas gracias, Leo. Vamos de regreso aquí en vivo con el profesor Trinidad y Luisa. Empecemos con Luisa, por favor, que tenemos ahí unos chicos. Porque, Luisa, si quieres abrir tu micrófono y hacer tu pregunta. Sí, por favor. Gracias. Es sobre, ¿cuánto es más o menos el promedio de vida de las mantis? ¿Puede ser la unicornio en general? Sí, entonces, la unicornio va a vivir como un año y medio. Y en general, de un año hasta dos años, depende de la especie. Unas un poquito más, unas un poquito menos. Depende de la especie en verdad. Esta hoja seca vive como dos años. Y otras pueden vivir hasta un poquito más. Y es bastante para un insecto. Ok. Muchas gracias. Gracias, Luisa. Gracias, Leo. Muchas gracias. Vayan pensando en otra pregunta porque yo creo que sí vamos a tener tiempo. Esperemos. Ahora vamos con el profesor Trinidad. si quiere hacer su pregunta, profe. Está apagado su micrófono. Ya. Ok. Tengo dos preguntas. La primera, este, ¿cuál es la reacción química que hace posible el camuflaje de la mantis? ¿La relación química? Sí, ¿qué hace posible el camuflaje de la mantis? Sí, básicamente es su color y su forma. Entonces, por los años de evolución que pasaron las mantis, evolucionaron para estar y vivir en un ambiente que es muy parecido con su forma y con su color. Entonces, has visto la mantis de hoja seca, se parece perfectamente a una hoja seca y ningún predador va a conseguir mirar aquello, esta mantis y pensar que es comida, porque va a ver y se parece y es igual y se comporta también como una hoja seca, caminando bien despacio, se quedando bien parada todo el tiempo y esto es como se camufla en casi todas. Ok, gracias. Una segunda pregunta, ¿cómo se reproducen las mantis? Entonces, el macho es como yo he enseñado, tienes la hembra ahí que va a lanzar sus peremonios que son estos químicos que huelen al macho, el macho viene, va a encontrar la hembra, acá en la zona tropical los machos hacen como una danza para la hembra, para que ella reconozca que es un macho de su especie y así van a reproducirse y la hembra va a poner una casita de huevos llamada ojo. Es como una cápsula llena de huevos y puede tener como depende de la especie, algunas con 30 huevos, otras con 200 huevos y de ahí van a nacer manches bien, bien, bien chiquitos que son los bebés. Estos se van cambiando de piel hasta que lleguen adultos, ganen alas, si fueran machos o sin alas, si fueran hembras y ahí se inicia un nuevo ciclo. Gracias. Ok, tenemos aquí muchas preguntas en el chat, muchas gracias Leo y perdón, profesor Trinidad, gracias. Bueno, están poniendo repetidamente que es ilegal tener mantis de mascotas, bueno, era un comentario. Ay, Dios mío, perdón, es que es ilegal tener a las mantis de mascotas, era solamente, bueno, en el jardín, ¿no? Salir y verlas. Sí, sí, sí. Que tiene objetivos, tiene un permiso especial para eso. Pero sí, no se puede tener mantis en casa si no eres investigador de mantis porque en verdad su hogar es la naturaleza. Tienes que mantenerla ahí. Y sí, existe un mercado negro que hay mucha venta de mantis desde América del Sur, ahora cada vez más saliendo para Estados Unidos, para Europa. Mucha gente compra y vende, no se conoce mucho, pero se sabe que sí, se venden mantis religiosas, tarántulas, muchos animales que no se puede, es ilegal. Pero nosotros acá tenemos el permiso. El permiso especial. Ok, sí, muchas gracias. Muchas gracias, Leo. Bueno, tenemos aquí otra pregunta del chat. Déjame ver aquí. Ah, sí, Eduardo Piña Nava pregunta, ¿cuántas crías llegan a tener las mantis? Entonces, eso cambia de especie para especie. Algunas 30, 40, otras 200, hasta 300 ya oí que una hembra puso en su casita de huevos. Entonces, depende de la especie. Ok. Pero puede ser muchas. Wow, sí. Ok, súper, gracias, Leo. A ver, ahora acá regresamos aquí con los que estamos aquí en vivo, en pantalla. Regresamos con Luciano y después José María. Bueno, tengo otra pregunta. Y esta es una buena pregunta. Creo que la que va a vencer esta batalla va a ser la que encuentra primero, la que ataca primero. Porque las dos tienen fuerza para atacar o comer una a la otra. Si las dos son tan grandes, normalmente, si son del mismo tamaño, ni van a intentar atacarse. Pero si una es un poco más chiquita, puede pasar. Y creo que la primera que atacar puede vencer. La mantis, si agarra la tarántula por detrás, la tarántula no tiene mucho que hacer. Pero si la tarántula llega a la mantis sin que la mantis la vea, entonces no hay como la mantis sobrevivir. Muchas gracias. Por nada. Gracias, Luciano, por tu pregunta. Ahora, José María, ¿estás listo con tu segunda pregunta? ¿Cómo sabemos qué es, cuál es macho y hembra? Entonces, hay algunas partes para identificar. Y principalmente vas a ver que los machos, cuando adultos tienen alas bien desarrolladas. Entonces, si volan, son machos. Ahora, si no volan, pero tienen alas bien cortitas o alas bien recortadas, son hembras. Las hembras también tienen las antenas bien cortas, son bien delgadas y cortas. Los machos no tienen antenas bien largas, mucho más largas que las hembras. Esto es el básico así para ver si es una hembra o un macho. Y los jóvenes es más difícil, pero es posible. Pero ahí tienes que conocer un poco más de su morfología, como los detalles del cuerpo de la mantis. Pero miras esto principalmente, las alas, cómo son, si tienen desarrolladas o no. Y las antenas, si son cortas o si son largas. Gracias. Nada, una pregunta. Silencio, perdón. Gracias, José María. César, profesor César, ¿tiene otra pregunta? Sí, tengo dos preguntas más. Muy bien. La primera es que si es que todas las mantis, aparte de esos dos ojos que tiene enormes, también tienen otros ojitos más, me parece. Creo que tienen cinco o seis, pero no sé si es por especie o son todas en general. Y no sé si le digo la otra pregunta o me lo contesta primero. Creo que es más fácil contestar esta. Entonces, las mantis tienen este ojo bien grande, que en verdad es llamado un ojo compuesto, porque son miles de ojitos que hacen un ojo grande. Y es como vemos, por ejemplo, en películas, la visión de insectos, que son con muchas lentes, pero ven una imagen solo, como nosotros. Y las mantis ven muy bien como nosotros, casi como también con todos los humanos. Y las mantis tienen tres ojitos más, cuando adultas, que están acá en la cabeza, que no son ojos bien desarrollados, solo consiguen percibir la diferencia de luz y sombra. Entonces, son ojos que llamamos ocelos. Ocelos no hacen imagen, no ven por estos ojos, pero consiguen percibir la luz y la sombra. Es de esta manera que los machos volando saben dónde está el cielo y dónde está la tierra, porque hay diferencia de luz que viene de la luna para la luz que viene de su suelo. Ok. ¿Y ven de colores o en blanco y negro? Esto no se sabe bien, probablemente en colores, pero ya se sabe que las mantis ven mejor objetos que estén caminando o se moviendo, mejor que nosotros, pero objetos parados no ven tan bien. Nosotros vemos mejor cuando las imágenes están paradas, pero ellas mejor cuando las imágenes están se moviendo. Y mi segunda pregunta es, ¿cómo es que respiran las mantis religiosas? Ah, respiran como otros insectos, tienen un sistema de espiráculos, son huequitos al lado de su cuerpo y traqueas. Entonces, el aire entra por estos huecos que controlan y ahí después se difusiona por su cuerpo, por la sangre, como más o menos como es con nosotros, por un sistema un poco más primitivo, pero como nosotros. Entonces, respiran, está en su abdomen, en la parte de detrás, están ahí los espiráculos para respirar. Ok, gracias. Y todas son terrestres, también es importante. No hay mantis que son acuáticas, entonces no hay mantis con branquias, todas respiran así porque son terrestres. Ok, muchas gracias. Ah, qué bueno, qué interesante, cómo está aprendiendo, estamos aprendiendo ahora, qué maravilla. Quiero mandar un saludo por aquí, si podemos saludar, por favor. Me pidieron aquí que mandáramos un saludo a los alumnos de la profesora Luluna Tibitas, de la secundaria general Enrique C. Repsamen Fortín, de, perdón, Enrique C. Repsamen de Fortín, en Fortín, Veracruz. Un saludo a todos los chicos de la maestra Luluna Tibitas, saludos desde acá. Un saludo también desde Brasil. Gracias, Leo. Ahora voy a hacer una pregunta del chat y regresamos con Luisa, bueno, con Gabriel y Alan y con el profesor Trinidad. Tenemos una pregunta de Gael Santizo que dice, ¿por qué se les dice mantis y de dónde viene el nombre de mantis? Ah, qué buena pregunta. La palabra mantis significa profeta o oráculo, aquel que ve a frente. En verdad, esta palabra viene del griego antiguo y es la misma palabra. Mantis en griego antiguo significa profeta, pero era también la palabra que usaban para hablar de este insecto. ¿Por qué? Porque los griegos antiguos acreditaban que cuando encuentras una mantis, por suposición que tienes como las patitas así, como rezando, ¿para dónde apunta estas patitas? Tienes que seguir este camino que ahí vas a encontrar la persona o el objeto que has perdido. Entonces la mantis era un insecto especial que cuando encontrabas podría ver como tu futuro. Sabía dónde estaba aquello o aquella que estabas buscando y por eso le llamaban con la misma palabra de profeta que es mantis. Y desde ahí las mantis tienen muchos significados para muchas, 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 muchas culturas y pueblos normalmente asociados a algo de místico, algo de profeta. Entonces en portugués donde vivo, por ejemplo, es el que ora a Dios, Lofa deus es ora a Dios, está rezando, algo así. O mantis religiosa, entonces el profeta religioso. En muchas lenguas es esto. Hay lenguas indígenas, por ejemplo, que les llaman de señores de la selva, otros les llaman que ven de futuro. Entonces siempre asociado a esto, por eso el nombre de la mantis. Ok, entonces tienen un significado místico, una visión medio mística, las mantis. Ok, muy interesante. Muchas gracias Leo, gracias por su pregunta del chat. Entonces ahora regresamos con Luisa, a ver si Gabriel y Alan tienen alguna pregunta y después pasamos con el profesor Trinidad. Hola, ¿nos escuchas? Sí. Ah, ok. Bueno, mi pregunta sería, no sé si ya la preguntaron, pero ¿cuántas variedades, alrededor de cuántas variedades hay en Sudamérica o en el mundo de las mantis religiosas? O en general de las mantis. Sí, buena pregunta. Entonces el grupo de mantis, que son todas estas con patitas y los ojos grandes cazadores, hay en el mundo cerca de 2,500 especies. Son bastantes, cada una con sus peculiaridades. Entonces las variedades son 2,500 y de cierto que hay más. Entonces parte de mi trabajo es buscar estas especies, estas variedades que no conocemos. Ya describí una, por ejemplo, para acá, para la Ciela Atlántica. Y en América del Sur tiene más o menos 450 por ahora, pero sabemos que son mucho más, porque acá tenemos Amazonía, acá tenemos el Chaco, los Andes, tenemos una diversidad de ambientes que cada una tiene sus propias mantis religiosas. Entonces sabemos que hay muchas más a descubrir y esta es parte de mi trabajo, es recoger las células tropicales en busca de estas especies que no conocemos. Muchas gracias, muy interesante. Qué bien. Gracias, Lita, gracias. Leo, profesor Trinidad, ¿tiene otra pregunta? ¿Tiene otra pregunta? Está en silencio su micrófono. Sí, una pregunta más. ¿Cuál es la función de las mantis en la biodiversidad? Sí, entonces, todos los animales hacen parte de una complexa cadena de predadores, de productores y todo eso. Entonces, sí, primero que todos los animales tienen función. La mantis es, como he dicho, como el jaguar del mundo de los insectos. Entonces, es una cazadora que va a controlar otros insectos menores. Al mismo tiempo, también sirve de comida para aves, para unas ganas, para algunos réptiles. Entonces, está ahí en el medio de la cadena, cazando y siendo comida también. Entonces, es muy importante porque está en este intermedio de animales que son importantes para los animales más grandes. Y también importante para controlar los más pequeños. Gracias. Ok, vamos a pasar ahora con otra, tiene otra pregunta, José María. Entonces, vamos, José María, si quieres hacer tu pregunta. ¿Hay algún tipo de mantis en peligro de extinción? ¿En peligro de extinción? Qué buena pregunta. Por ahora, no sabemos, porque se sabe muy poco de las especies diferentes de mantis. Pero sabemos que hay muchos ambientes que están amenazados, como la Amazonía, la selva atlántica, donde estoy. Solo tiene poquísimo restante. Entonces, la mantis, la especie, probablemente no. Hay unas en Europa que sí, que viven en islas. Entonces, sabemos que solo viven en aquella isla. Entonces, si acabas con esta isla, ya no existen más estas mantis. Acá en América del Sur no sabemos, pero sabemos que nuestros ambientes están amenazados. Nuestras selvas tropicales principalmente. Y por eso, las mantis y todos los que viven ahí están amenazados. Por eso tenemos que protegerlos, conservarlos, en verdad restaurarlos, reforestar estos ambientes lindísimos. ¿Cómo podemos ayudar a las mantis? Sí, una de las formas más mejores de ayudar a las mantis es, por ejemplo, consumir alimentos orgánicos que vengan de zonas y plantaciones que no usen agrotóxicos. Porque las mantis no viven donde hay muchos agrotóxicos. Dependen de estas partes donde pueden cazar. Hay variedad de insectos para comer. Entonces, si te alimentas de alimentos orgánicos, ahí probablemente viven mantis que hacen el control de plagas naturalmente. Otra forma también es buscar respetar las florestas y apoyar siempre los proyectos de científicos, de conservación, para ayudar a nuestro ambiente. Porque así estamos preservando lo que nos resta acá en el planeta. Gracias. Por nada. Y puedes también acompañar las mantis que tienes ahí y enseñar a sus amigos, a su familia, cómo son increíbles. Esta es una manera de ver cómo y ayudarlas a hablar sobre ellas. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Qué bien. Gracias, José María, por tu pregunta. Voy a, aquí tenemos otra, un par de preguntas más en el chat. Leticia Mayer González pregunta, ¿cuánto pueden pesar las mantis? Supongo que depende de la especie, pero más o menos cuánto. Sí, qué buena pregunta. Esta es una cosa que nos pasó hace un año. Nos preguntamos eso también. Fomos mirar y no había registro de cuánto pesaba una mantis. Y entonces la pesamos una chiquita solo y pesaba 0.002 gramas. O sea, casi nada, casi nada. Una mantis puede pesar menos de un grama. Una mantis adulta chiquita. Entonces, las más grandes van a pesar como 2, 3, 4 gramas. Son muy, muy leves, ¿no? No se siente. Cuando pones en la mano, casi no sientes que está ahí. Ay, perdón. Ok. Cuando las pones en la mano, casi no se sienten, decías, ¿verdad? No, porque son, no pesan casi nada. Qué impresión. Sí, aparte son delgadititas, pero como dices, que son súper fuertes, ¿no? Eso me lleva a otra pregunta que hace por aquí Ángeles Rubí Rodríguez Mancera. Pregunta si tienen huesos. No, no. Son insectos. Entonces, son invertebrados, no tienen huesos. Tienen este, es llamado exoesqueleto. Entonces, por fuera, como otros insectos, son bien rígidos. Y por eso que para crecer van cambiando de piel. Es como si cambien su esqueleto. No crecen como nosotros, que crecen constantemente. Cambien de piel, crecen un poquito, se quedan en este tamaño. Después cambian y crecen un poquito más. Y eso hasta que se queden adultos. Ok. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Leo. Veo que aquí Luciano creo que tiene una pregunta. Yo creo que sería la última pregunta para terminar a tiempo. Luciano, ¿tienes otra pregunta? ¿Qué come las mantis? Lo que más les gusta. Lo que más les gusta van a ser insectos más chicos y más sencillos, más como no tan. No les gusta, por ejemplo, muchos carabajos porque son muy duros, muy resistentes. Así les gusta más una polilla que es más fácil de comer. Ok. Y tenemos muchísimas preguntas en el chat, pero hay muchísima actividad. Creo que tu tema de verdad causó mucha, mucha emoción y mucho interés, lo cual es maravilloso. Tenemos muchísimas preguntas. Pero bueno, voy a hacer una más del chat que pusieron desde hace rato, que la hace... Ay, 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 ya se me perdió. Ah, José Luis Maldonado Cruz pregunta, ¿desde qué era geológica existen las mantis religiosas? ¿O desde cuándo? Hace muchísimo tiempo. La primera desde el Cambriano, más o menos, hace unos 140 millones de años. Pero fue en el Jurásico, la era Jurásica, que las mantis actuales empezaron a evoluir. Entonces, el ancestral común de las mantis actuales es desde el Jurásico. Pero ya existían antes, pero casi todas fueron extintas. Y este lineaje, esta evolución caminó para las formas que tenemos actualmente. Buenísima pregunta. Pero esto también lo estamos estudiando, porque hay que buscar fósiles. Entonces, a cada año se descubren nuevos fósiles que pueden cambiar esta historia. Esto es una historia viva. Es una ciencia muy viva todavía. Ok, qué impresión. Mucho que aprender todavía de ellas. Y que descubrir. Ok. Bueno, pues sí, desafortunadamente hemos llegado al final. De verdad, hay muchísimo interés aquí. Pero pues ya, llegamos al final de la sesión. Y creo que todos aprendimos muchísimo sobre las mantis. Esta especie, como tú dices, que a veces es olvidada e ignorada, ¿no? Los insectos y este mundo. Y pues bueno, acabo de ponernos en vista de galería para que nos despidamos todos de Leo. Leo, muchísimas gracias. De verdad, fue una sesión súper interesante y distinta. Nunca habíamos tenido una afuera, al aire libre. Lo cual fue increíble. Y viendo los animales en vivo. Muchas gracias. Sí, bien. Yo te agradezco. Me gustó mucho. Algo que quisieras decir, Leo, antes de despedirnos. Sí, agradezco muchísimo también la oportunidad a todos que están acá. Especialmente los que están en vivo también. Los que tengan más preguntas pueden accesar nuestras redes y preguntar ahí que les vamos a contestar todos. Y que sigan siempre admirando y con pasión por este mundo natural que tenemos, de insectos y animales y plantas, porque es nuestro más precioso tesoro. Y entonces es esto. Desde niños hasta adultos, que sigamos respetando y admirando nuestro mundo natural. Claro. ¿Y cuáles son tus redes sociales, Leo? ¿Tus redes para seguir? Y siempre Proyecto Mantis. Te busca ahí en Instagram, Facebook, Twitter. Vas a encontrar todos los Proyecto Mantis. Ahí ponemos fotos, nuestras historias de expediciones y todo el trabajo que hacemos. Maravilloso. Qué bueno. Y el website también. Tenemos el website donde hablamos un poco de los Mantis. ¿Con el mismo nombre? ¿Proyecto Mantis? Sí, Proyecto Mantis. Sí. Sí. Perfecto. Lo voy a poner ahora en el chat de YouTube, por si se le fue a alguien. Mira qué ensaña Luciano. ¿Qué tienes ahí, Luciano? ¿Se parece? ¿Es qué? ¿Perdón? Que sí, es una Mantis religiosa. ¿Preguntas preguntas, Luciano? Sí, aquí tiene unas ramitas pequeñitas. Ah, sí. Sí parece que sí. Sí parece. O es una rama porque las mantis que parecen ramas son bien parecidas también. Ok, pues bueno, muchísimas gracias una vez más, Leo, por esta maravillosa sesión, gracias a todos los que nos acompañaron, gracias por sus maravillosas preguntas tan interesantes y que nos ayudaron a aprender todavía más. Entonces, pues que tengan muy buen día y pues gracias por estar aquí una vez más. Muchas gracias. Muchas gracias y hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. 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 Muchas gracias. Tengo gatos. Tengo gatos.